Música Eres amante de los videojuegos Truth Game es tu página, tu tienda de confianza Estás pensando en pillarte de algunos de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros Así que amigos, no te lo puedes pensar Truth Game, Truth Game, Truth Game Tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada Así que amigos, no te lo puedes pensar Truth Game, tu tienda de juegos favoritos 21 de PC, sí chavales Ya nuestros amigos de Virtual Red Nuestros amigos de Virtual Red La han vuelto a hacer chavales Han sacado la V1 Para licenciar tu PES 21 La V1 solo, para licenciar tu PES 21 en PC Que me está rabiando por dentro Porque no tengo una PC potente Así que no lo puedo tener Quiero tener un PC este próximo año Este año hemos invertido más en el monitor La PlayStation 5 y algunas cosas del canal Y me tendré que esperar al año que viene Chavales, con este parche vais a ver Lo que han hecho nuestros amigos Dejaré el link evidentemente de la página web Y de la descarga para que lo descarguéis Ahí también te lo explican como se instala Madre mía chavales Madre mía Que me arrepiento de haber comprado un PC En vez de la PlayStation 5 Sobre todo por esto Y también me vino a reflexión Viendo este parche ¿Os imagináis que esto Lo pudiéramos hacer en PES 22? ¿Que se pudiera licenciar todo? ¿Sería? Sería no, ¿qué significa que FIFA? ¿Me entienden? Bueno amigos, suscríbete al canal Real linda live Y vas a ver Qué maravilla Para mí el mejor parche de la historia Para Pro Evolution Soccer De PC Ojo, ¿eh? Comenzamos Aquí estamos en la página web de Virtual Red Como siempre dejaré El link de la página De nuestros amigos, hermanos Madre mía, amigos Madre mía Madre mía Lo que han hecho esta gente Esto es una locura, ¿eh? Y es la V1 solo, ¿eh? Vamos a ver algunas imágenes Que vais a flipar De momento Los prepartidos, ¿eh? Vamos a ponerlo en grande Para que veáis Los prepartidos Vais a ver Mira, mira, mira ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el fondo? Aquí un Sevilla-Betis Eso es de momento Es que parece una tontería Y no lo es Vamos a seguir viendo De la Premier Tiene de todas las ligas, ¿eh? De todas las ligas Mira, mira Qué bonito De la Premier Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Eh... Vamos Vais a ver El estadio El Wanda Metropolitano ¿Eh? Vais a flipar Vais a flipar Ni FIFA, ni Xen, ni nada Chavales Con toma aérea, ¿eh? Con toma aérea Del Wanda Metropolitano Esto es brutal, tío Lo que hacen PC Los chavales de PC No tienen precio Vamos Vamos a seguir viendo cosas Y ahora vemos un vídeo Que vais a flipar Han metido Hasta el Estadio Olímpico De... El Estadio Olímpico de Sevilla La cartuja, ¿eh? Que está aquí al lado de mi casa Mira Hostia, tío Qué pasada Vamos El Estadio de Sevilla, ¿eh? Mira, mira, mira Tú en el vestuario, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Qué pasada, tío Qué pasada Lo que hacen los chavales de PC Esto es Es que esto le da una magnitud al juego Yo entiendo ya, Surfer Que me diga José Mi amigo Surfer José Cámbiate el PES de PC Que aquí La Liga Master La fliparías en colores Esto, ¿por qué Konami? Konami, si me estás viendo ¿Por qué? No liberas el editor Si tú liberas el editor ¿El Anexgen? Si tú liberas el editor El Anexgen Es que la gente dice Madre mía Es que no hay color De juego, ¿me entiendes? Por Dios, por Dios Quería traer esto Para que lo veáis Cómo es el El Virtual Red Si tenéis un buen PC Mira, mira, mira Al área en arena Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué maravilla Cuando juega a Alemania Evidentemente se ilumina así Mira, mira, mira Las copas La supercopa de Europa Sin tenerlo licenciado Ahí te meten todo Champions Mira, mira el cartelito Supercap Hostia, diga Qué maravilla Ah, bueno Y ahora esto Los tatuajes Kikardi Mira Sancho Mira los brazos de Sancho Dios, no me digáis ¿Por qué Konami no habilita Que pudiéramos editar Los brazos tatuados? Aunque no sean los mismos tatuajes Pero que tú pudieras ponerle Como se pone la camiseta Por 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 kit Porque se pudiera poner los tatuajes En los brazos Eso sería Eso sería Eso le daría Pero bueno En el PC, tío PC Brutal Sergio Ramos Vais a flipar Vais a flipar Con Sergio Ramos Este es el Sergio Ramos Que estamos esperando Que meta Konami Desde hace ya Eh Pues Dos años Mira, 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 mira Tatuado hasta los huesos, tío Qué guapada, tío Jugar esto Es que te encanta jugar así, tío Es que me va a tener que pillar una PC Ya O Vidal Que le quitaron los tatuajes Al irse del Barça Mira que lo tenés Entero Brutal, tío Brutal Seguimos viendo, eh Que esto no para Que esto no para Las plantillas Al día Trofeos Esto es un vídeo de un De un youtuber Que lo ha subido en PC Mira, 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 mira Todo, eh Todo, ¿vale? La Bundesliga Mira la Bundesliga Vais a ver, vais a ver Vais a flipar Todos los Los equipos europeos Todos los equipos europeos La Liga MX La Liga Japonesa entera Pero es que vais a ver ahora Vais a ver Vais a flipar La Liga Italiana El Inter Un Inter Milan Vais a ver Un Inter Milan En el Virtual Red V1 De P21 PC Vais a flipar Mira, mira, mira Nada más Cómo se ve Lo del fondo, ¿vale? Vais a ver Mira, 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 mira Mira, mira Qué pasada El túnel de vestuario Del campo del Inter Lo que nunca hizo PES Teniendo Licenciado 100% Al Inter Y al Milan ¿Os acordáis, no? Mira, 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 mira Mira Cajer Con los tatuajes Hostia, tío El marcador De la Serie A Verdadero El marcador De la Serie A Verdadero La Bundesliga Mira La Bundesliga Hostia, tío Es que se ve incluso hasta mejor que en FIFA, ¿eh? Ahora está probando la Liga Master Mira, la Liga Master, ¿eh? Beckham Figo Vieira Patrick Kluiver Todas las leyendas Todas, 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 todas Todas las leyendas Todas las leyendas de entrenador, tío Mira, 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 mira Brutal, ¿eh? Todas las leyendas de entrenador Incluso algunas que no están Guardiola, mira Guardiola Hostia, esto es la hostia, tío Vaya pasada Vaya pasada Bueno, amigos ¿Cómo os habéis quedado? Flipando, ¿no? Igual que yo me he quedado Dejadme los comentarios ¿Qué opináis al respecto? Dejaré el link De nuestro amigo de Virtual Red Que me dice José Ya hemos sacado el parche Y digo Ay, no tengo PC Pero voy a publicarlo en mi canal Para que la gente que le encante El PC Y sobre todo el PC Lo rompa Es que se la acaban de sacar Es que acaban de decir Chavales La acaban de pegar Una bofeta de la sin mano A Konami Diciendo Mira Yo no soy Konami Y mira todo lo que hemos hecho Digo ¿Qué todo es? Ya, chavales Eh ¿Habré yo bien Comprándome la Next Gen? ¿O me tenía que comprar un PC Para jugar a PC? Dejadmelo en los comentarios Madre mía Me he quedado helado, ¿eh? Chavales Si puedes tener un buen PC Y puedes tener este parche No te lo puedes pensar Así que, amigos Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete al canal Repite el like Nos vemos Chau Chau